Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Sebastián Ferreira Mora, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y junto con mis compañeros Juan Francisco Goyeneche y Juan Ignacio Velleri, también de Ingeniería Civil, y Manuel Santín, de Ingeniería Electricista, vamos a presentar nuestro trabajo profesional, el cual consiste en estudiar la factibilidad de ampliación de la central de Piedra del Águila. Bueno, la central de Piedra del Águila es una central a pie de presa. Les pido un segundo, hay un problema de transmisión, de la transmisión para ella. ¿Estamos bien? Perdón, ¿eh? Chicos. Bueno, ahora voy a continuar. Doy un giro, ahora sí. La central de Piedra del Águila es una central a pie de presa de 172 metros y paramento de hormigón que se encuentra emplazada sobre el río Limay, el cual se encuentra en la frontera entre Neuquén y Río Negro, a aproximadamente 1.400 kilómetros de la capital federal. Esta central posee 1.400 megawatts de potencia instalada, la cual está dividida en cuatro turbinas de 350 megawatts. Durante la construcción de la central, como se puede observar en este emplazamiento, se proyectó una ampliación a futuro, y por lo tanto, como se puede ver en esta imagen, se dejó espacio para colocar dos turbinas más. Durante nuestro trabajo estudiamos la factibilidad, tanto técnica y económica, de realizar esta ampliación. Estudiamos dos alternativas principales. Colocar las dos turbinas de 350 megas o colocar una única turbina de 350 megas. También en el análisis económico estudiamos otras alternativas que son secundarias. Luego, con esta ampliación, los beneficios que se generarían, el beneficio principal sería incorporar al parque argentino de generación la potencia de 700 megas, y también se evaluará la energía extra que se podría generar en el caso de optimizar la operación de la central. Eso lo haremos a través de una simulación de la operación en esta nueva configuración de seis turbinas, o cinco para la otra alternativa. Luego, con los parámetros, es decir, con los ingresos que surgirán y los costos para realizar la ampliación, se evaluará una rentabilidad del proyecto. Por último, también lo que se ha hecho es evaluar la capacidad de la red de 500 kilovolt, que pertenece al sistema argentino de interconexión, y es la que transmite la energía desde su punto de generación hasta los centros de consumo. También se evaluará la afectación aguas abajo, considerando los nuevos caudales erogados en la nueva configuración. Bueno, básicamente, esa fue la introducción a nuestro trabajo profesional, y ahora le cedo la palabra a mi compañero Juan Francisco Goyeneche, el cual empezará a comentar lo que hicimos a lo largo de nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Francisco y les voy a pasar a comentar un poco lo que fueron los estudios que realizamos en la cuenca de aporte al embalse. ¿Qué es la cuenca de aporte? Básicamente, es el área delimitada que se ve en la figura, para la cual, dentro de esta área donde caiga precipitación, descontando lo que son pérdidas por infiltración, por usos consumtivos del recurso, o mismo por evaporación, bueno, descontando esas pérdidas, todo el resto del agua que precipite en esta cuenca va a terminar saliendo por el punto de cierre de la cuenca, que para nuestro caso va a ser piedra del aire. La cuenca se compone básicamente de dos ríos, uno dividido en dos tramos, que es el río Aluminé, que nace en el lago Aluminé, y luego de 148 kilómetros se transforma en el río Coyón Curá, que tras 93 kilómetros se junta con el río Limay. El río Limay, conocido para varios, nace del punto más oriental del lago Nahuel Huapi, y tras 57 kilómetros de recorrido, pasando por el embalse de Alicura, llega a nuestro embalse de piedra del aire. Como se puede ver en la tabla, las pendientes son propias de ríos de montaña, 3,3 por mil, 1,2 por mil, o 1 por mil, si lo comparamos con ríos de planicie, como puede ser el río Paraná, tiene una pendiente de entre 3 y 4 centímetros por kilómetro, lo que sería una pendiente de 0,03 por mil. Bueno, este es el área general donde se encuentra la presa, y posee un área aproximada de 33.600 kilómetros cuadrados. Para la delimitación de los límites usamos un modelo de elevaciones digital que obtuvimos desde el Instituto Geográfico Nacional, lo procesamos con un software QGIS y pudimos definir fácilmente la cuenca. Problemas técnicos. Seguimos acá. Bien. Es importante remarcar que nuestro embalse y nuestro aprovechamiento hidroeléctrico de piedra del aire no se encuentra aislado, sino que forma parte de un gran sistema de aprovechamientos ubicados en lo que son el río Limay y el río Neuquén. Luego se juntan los dos y forman el río Negro. Para el brazo norte de este sistema, del río Neuquén, en el brazo norte se encuentran lo que serían las presas de la planicie Banderita junto con el chañar que juntas forman un... que juntas tienen una potencia firme de aproximadamente 500... una potencia instalada, perdón, de aproximadamente 550 megas. Para el brazo sur sobre el río Limay tenemos un funcionamiento en serie, es decir, que el caudal que vaya pasando por una va a ser turbinado una y otra vez a lo largo de todas las presas. Arrancando por Alicurá con una potencia instalada de 1050 megas, luego tenemos piedra con una potencia de 1400 megas, el embalse compensador que es Pichipicún Leufú con una potencia menor utiliza otro tipo de turbinas, con una potencia alrededor de los 200 megas, luego se encuentra el chocón con aproximadamente 1200 megas de potencia instalada y finalmente el segundo embalse compensador del sistema que es el embalse de Arroyito. Bien. Una vez... A ver... La siguiente etapa en lo que fue el estudio de la cuenca fue la definición de caudales. Para obtener los caudales nosotros utilizamos la base de datos de la red hidrológica nacional de la cual pudimos obtener fácilmente los caudales medios mensuales para los últimos 40 años de estudiados básicamente. Estos caudales se pueden ver graficados en pantalla, hay una gran cantidad de picos y valles y lo primero que vemos al graficarlos es la irregularidad del río. Tenemos picos que superan los 2000 metros cúbicos por segundo y tenemos valles por debajo inclusive de los 100 metros cúbicos por segundo, lo que nos da una gran irregularidad. Si definimos el caudal módulo, el caudal módulo básicamente es la media aritmética de toda la serie de caudales o en otras palabras a igual tiempo va a erogar el mismo volumen. Y si trazamos año a año lo que son los caudales medios anuales podemos ver que también son bastante irregulares, no hay un caudal pijo que se apegue al caudal módulo. Eso sería el comportamiento del río en un régimen interanual si nosotros analizamos un año hidrológico promedio podemos ver en violeta en el gráfico los caudales medios pudiendo definir los meses de crecida y meses de estiaje de bajo caudal. Desde junio hasta diciembre tenemos meses de alto caudal y después desde enero hasta mayo meses de menor caudal. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es esta irregularidad de la que hablábamos. Nosotros para los meses de alto caudal tenemos caudales que pueden llegar hasta los 2.132 estadísticamente hablando hasta aproximadamente 2.000 metros cúbicos por segundo o en el mismo mes en otros años llegó hasta los 300 metros cúbicos por segundo. Es decir es muy difícil predecir a futuro el comportamiento del río y más todavía poder determinar las magnitudes de los caudales que vamos a recibir. Otro aspecto a definir importante son las franjas de operación porque bueno los caudales en sí van a interferir en lo que es la operación del embalse ¿no? No es lo mismo operar la presa con caudales del orden de los 2.000 metros cúbicos que con caudales de los 300 metros cúbicos. Pero así también otro aspecto que influye es el nivel del embalse no es lo mismo operar el embalse si lo tenemos casi desguardando entre comillas porque obviamente nunca va a desguardar el embalse o si lo tenemos casi vacío. Para reglamentar estas operaciones se definen las franjas de operación que en función de los distintos niveles van a condicionar la forma en la que operamos la presa. La franja de emergencia se define entre el nivel máximo extraordinario y el tope al que pueda llegar el embalse. En el caso ideal nunca debe superar el nivel máximo extraordinario es decir que se define desde el nivel máximo extraordinario para arriba. Luego tenemos la franja de atenuación de crecidas que varía mes a mes justamente con el objetivo de laminar y atenuar los posibles efectos de una crecida imprevista. Después tenemos lo que es la franja de operación normal que se define entre el nivel de atenuación de crecidas y el nivel mínimo normal para los cuales tienen ciertas reglas de operación correspondientes que más tarde va a explicar mi compañero Juanigracio y por último tenemos la franja de operación extraordinaria entre el nivel mínimo normal y el nivel mínimo extraordinario. Vale aclarar que para la franja de operación por ejemplo extraordinaria los caudales simplemente son caudales mínimos dados por la norma de manejo de agua. Ahora doy lugar a mi compañero Juan Ignacio que va a explicar un poquito más el tema de buenas tardes yo soy Juan Ignacio Beleri y voy a empezar con este capítulo este sería el tercer capítulo del informe y es el análisis para la elevación de la franja de atenuación de crecidas o el nivel de atenuación de crecidas que les explicó hace un rato hace unos segundos Juan Coyeneche entonces como les decía ¿por qué queremos elevar la franja de atenuación de crecidas o el nivel de atenuación de crecidas? Es importante principalmente dado que si nosotros podemos elevar el nivel estamos aumentando directamente el salto neto de la presa ¿por qué lo podemos hacer? porque estamos incorporando dos turbinas es decir estamos aumentando la capacidad de erogación de nuestra presa ¿y cómo lo tenemos que hacer? ¿o cómo lo hicimos? básicamente lo hicimos haciendo el tránsito de la crecida máxima probable ¿qué significa esto? que si nuestra presa puede procesar a la crecida máxima probable sin poner en riesgo la seguridad de la presa es decir sin elevar su nivel por encima de la franja por encima del nivel máximo extraordinario estamos garantizando la seguridad entonces acá les paso a explicar primero el por qué que les comentaba hace un rato esta es un digamos es un gráfico que tiene en el eje X meses y en el eje Y niveles sería como una vista de cómo es la franja el nivel de atenuación de crecidas a lo largo del año vemos que en enero y en diciembre tenemos el máximo nivel que se puede alcanzar que es 592 metros sobre el nivel del mar una variación lineal hasta los meses entre mayo y agosto que tenemos como nivel máximo 586 metros sobre el nivel del mar entonces acá se ve un poco en gris como nosotros queremos lo que nosotros queremos hacer que es elevar esa franja entonces ¿por qué nos beneficia? nos beneficia de manera proporcional como vemos la fórmula de energía que es igual a potencia por tiempo que es igual a la constante de unidades por la densidad del agua por los tres rendimientos principales por la aceleración de la gravedad por el cabal de turbinado por delta T y por H bueno nos da la proporcionalidad con el salto neto ¿no? entonces si nosotros elevamos el salto neto elevamos la energía esa es la justificación de hacer este análisis ahora en la próxima diapositiva les voy a mostrar como decimos que como les comentaba es con el tránsito de la crecida máxima probable básicamente el tránsito de la crecida máxima probable es continuidad en el embalse ¿no? entonces nosotros tenemos como caudal de ingreso la crecida máxima probable que fue provista por un informe del INA donde analiza este tránsito para la situación actual ¿no? entonces nosotros con esa crecida máxima probable la hacemos transitar por el embalse acá hay un almacenamiento en el embalse es decir se traduce en una elevación del nivel este nivel por acá por arriba llega al nivel máximo extraordinario no se puede superar porque no estaríamos garantizando la seguridad que queríamos y por último tenemos la erogación la erogación de piedra del águila al hacer este tránsito de crecida tenemos un pico menor aproximadamente la mitad ahora en un rato lo vamos a ver del que ingresó y esa es la finalidad de tener ese volumen de almacenamiento que vemos acá para reducir el pico erogado y por ende como dice en esta diapositiva se reduce el caudal de diseño de los órganos de seguridad el principal es el vertedero y segundo reduce los caudales aguas abajo hipótesis o sea qué es lo que nosotros introdujimos en el modelo para hacer este tránsito de crecida como les dije tomando como referencia un informe de INA bueno dijimos que la erogación mínima cuando los caudales son menores a 7500 metros cúbicos por segundo tiene que ser obviamente el mínimo como dice de arriba entre el caudal para atenuación de crecidas que está definido con la siguiente fórmula que está en las normas de operación de agua de la central de la presa en realidad que es 0,7 del caudal entrante más 0,3 del caudal erogado por el chocón dado que es un sistema como les mostró Juan entonces el mínimo entre este caudal y el caudal máximo que el caudal máximo está definido como el de vertedero libre es decir en función del nivel en cuanto a más nivel en función de más nivel hay mayor caudal erogado pero responde a una fórmula no lo podemos operar y el 50% de nuestra central acá está el punto clave que les mencionaba si nosotros aumentamos la capacidad de la central aumentamos la capacidad de erogación de nuestra presa por otro lado me falta determinar para los caudales mayores a 7.500 metros cúbicos por segundo el mínimo de operación o el mínimo de erogación va a ser el caudal de ingreso o el caudal máximo por último los resultados de este análisis acá tenemos los tres gráficos superpuestos de ingreso almacenamiento y egreso para la alternativa 1 que es la ampliación con dos turbinas lo cual nos da un resultado de que el caudal máximo entrante que es el de la crecida máxima probable de 18.140 metros cúbicos por segundo se reduce a 10.580 metros cúbicos por segundo y lo más importante y el objetivo de este capítulo cuánto se puede elevar el nivel del embalse durante los meses de crecida lo podemos elevar de 586 metros sobre el nivel del mar a 587.4 es decir un delta H o un aumento en el salto neto de 1.4 metros lo cual se va a traducir directamente en un aumento de energía por el caso de la alternativa 2 ampliación con una turbina de 350 MW los resultados son análogos se baja de 18.140 metros cúbicos por segundo el pico de ingreso a el pico de egreso de 10.392 la elevación de la franja y el resultado principal del análisis pasa de 586 metros sobre el nivel del mar a 587.2 es decir 1.2 metros de elevación de ese nivel bueno ahí terminamos el primer capítulo voy a continuar con el perdón el tercer capítulo vamos a continuar con el cuarto capítulo del informe que es el análisis y modelizado de la operación de la presa este capítulo lo que nosotros hacemos es representar mediante un algoritmo mediante un modelo cómo fue la operación real para después calibrarlo con la operación de los últimos 20 años que estos caudales fueron provistos por la por la gerencia de Piedra del Águila de los últimos 20 años los caudales medios diarios de los últimos 20 años y extrapolar los resultados o sea correr el mismo modelo pero con las dos alternativas entonces primero empezamos con lo que sería el análisis el análisis es saber cómo operaba dentro de la franja operación normal porque como les contó Juan la franja operación normal es la única en la cual nosotros tenemos libertad de manejo de agua y después lo voy a explicar con unos gráficos más adelante con una tabla más adelante entonces dentro de la franja operación normal los caudales o mejor dicho la operación está regulada por distintos parámetros por ejemplo la operación semanal esto es básicamente demanda los días de semana tenemos mayor demanda es decir la central opera con mayor con mayor caudal son los picos del gráfico fíjense acá es un mes completo fíjense que hay cuatro picos las cuatro semanas y cuatro valles los cuatro fines de semana donde la operación es menor la operación estacional que significa es dentro del año cómo opera en los meses de estiaje y en consonancia con el siguiente punto que ahora vamos a ver hay un menor caudal de ingreso y por ende una menor operación a priori versus la operación en los meses de invierno que por un caudal mayor opera distinto les digo lo que hay en el gráfico tenemos la curva roja es el nivel de atenuación de crecidas la curva amarilla es el nivel del embalse real la curva celeste son los caudales de ingreso la curva naranja son los caudales operados por la central y por último me queda explicarles que hay otro otro factor importante para determinar cómo opera la central que es el caudal de ingreso fíjense que en coincidencia con lo que decía antes pero fíjense también en meses de estiaje si hay caudales altos también se opera con caudales altos la central porque obviamente implica si uno no opera con esos caudales el embalse digamos se eleva el nivel y si pasas la franja de atenuación de crecidas tenés que erogarlo por el vertebro por la seguridad de la presa entonces es preferible obviamente operar la central si eso es posible se hace entonces es también función del caudal de ingreso por último dejo acá un comentario que es algo que no se puede representar en el modelo ¿por qué? porque no depende de una operación normal o no o no es cuantificable dado que depende de la intervención antrópica y de distintas situaciones entonces lo llamamos hitos y singularidades ¿qué es? acá tenemos un ejemplo de hitos y singularidades nosotros teníamos una baja demanda en estos dos años que se ven acá una baja demanda de energía y un alto caudal de aporte ¿qué pasó? como no se quería digamos desperdiciar ese caudal o ese volumen de agua se permitió en los dos años que ven acá que el nivel del embalse de la curva amarilla esté por encima del nivel de atenuación de crecidas lo cual implica una disminución de la seguridad de la presa pero fue una decisión antrópica una decisión técnico política lo que haya sido pero que no puede ser cuantificable por un modelo dado que no depende de parámetros como lo que expliqué antes entonces este tipo de situaciones no pueden ser modelables no pueden ser parametrizadas no las incorporamos en el modelo pero existieron con lo cual después van a ver que hay ciertas diferencias entre lo real y nuestro modelo obviamente después acá tenemos las reglas de operación de la central para la alternativa 1 como les comentaba antes para la franja de operación extraordinaria los caudales de operación de nuestra central están definidos ¿por qué? porque estamos en un nivel muy bajo y no podemos erogar caudal cero después lo va a explicar Juan Francisco de vuelta con lo cual en esa franja queda determinado no podemos intervenir hay una norma de agua que nos dice cómo operar algo similar pasa en la franja de atenuación de crecidas nosotros tenemos como les mostré antes la fórmula que nos indica cómo tenemos que operar nuestra central si estamos dentro de esta franja con lo cual tampoco tenemos potestad para intervenir y por último en la franja de emergencia que es la cuarta pasa exactamente lo mismo es una franja que está por encima del nivel máximo extraordinario no podemos decidir cómo operar lo que hay que hacer en esa franja es reducir el nivel y erogar todo el caudal de ingreso o más para que no siga no se siga elevando ese nivel entonces el único que nos queda libertad y es el algoritmo generado por nosotros y que representa lo que es la operación es el de la franja de operación normal y ustedes acá pueden ver cómo es ese algoritmo bueno para esta alternativa para la alternativa 2 es análoga pero cambian algunos parámetros de ajuste dado que la optimización para la alternativa 2 es distinta que para la alternativa 1 entonces cambian esos parámetros que están resaltados y por último la operación del vertedero la operación del vertedero también es similar cuando estamos dentro de la franja de operación extraordinaria y la franja de operación normal el vertedero no opera caudal de operación cero lo ven en la última columna aunque dentro de un rango de entre cero y caudal máximo obviamente pero como no no hay riesgo de seguridad se opera con la central el caudal después cuando estamos hablando de la franja de atenuación de crecidas si no es suficiente con la central para erogar el caudal que nos pide la norma de operación tenemos que erogar agua por el vertedero y por supuesto análogamente en la franja de emergencia bueno ahora Juan Francisco Goyeneche va a seguir con la presentación a partir de este punto bueno volví para seguir definiendo el modelo en sí hay que incorporar ciertos parámetros más allá de lo que serían las reglas de operación estos parámetros se definen como por ejemplo los caudales mínimos de operación el rendimiento de las turbinas las pérdidas de carga en la conducción y el nivel de restitución para lo que es los caudales mínimos de operación ya antes se mencionó el caudal mínimo se define por las normas por la norma de manejo de agua aguas abajo de la última presa que se veía en el primer diagrama de serie de presas digamos el caudal mínimo de operación se definía a lo último de todo el sistema entonces nosotros no vamos a incorporar al modelo en sí ese caudal mínimo porque sería ilógico nosotros lo que vamos a hacer es otorgarle al chocón y a piedra del águila parte de ese caudal dicho en criollo se lo repartimos un poco para uno y un poco para otro y utilizamos como criterio para definir qué tanto le damos a uno u otro simplemente el tamaño de los envases vale remarcar que el chocón es el tercer espejo de agua más grande del país por lo que le dimos una mayor importancia en esta repartida de caudales al chocón le asignamos un 60% y a piedra de águila un 40% para lo que es para lo que es el rendimiento de las turbinas nosotros de la gerencia de operación pudimos obtener nomás dos cortes de los diagramas colinares de rendimiento de las turbinas lo que nos será insuficiente para poder definir con precisión todos los rendimientos para todos los caudales y alturas de embalse ¿qué hicimos? adoptamos unos criterios vistos en la catedral de centrales hidráulicas y los comparamos contra los diagramas que habíamos tenido y nos dieron bastante parecidos por lo que los adoptamos vale aclarar que para lo que serían para lo que sería el rendimiento de las turbinas no siempre conviene aumentar al máximo la cota del embalse o el caudal sino que hay un par exacto de caudal y nivel del embalse para un rendimiento máximo en este caso el rendimiento máximo lo definimos en 94% para lo que son pérdidas de carga en la conducción básicamente analizamos los planos de obra de la central y de la presa perdón comenzando por lo que sería la obra de toma de sección rectangular consideramos las pérdidas en lo que es reja en la entrada la entrada vendría a ser este abocinamiento que se ve y en las compuertas luego tenemos las pérdidas por transición de la sección rectangular a circular la tubería forzada tiene una sección circular de 9 metros de diámetro mientras que la entrada en esta parte de la embocadura tiene aproximadamente 21 metros de alta bueno también consideramos las pérdidas de las curvas verticales por la acción dinámica del fluido al cambiar de dirección la fricción en la tubería en realidad la fricción a lo largo de todo el recorrido principalmente en los 70 metros de tubería forzada y también consideramos las pérdidas en lo que es la reducción para entrar a la turbina y en el difusor en la salida llegando al canal de restitución bueno acá se puede ver unos cortes esquemáticos de la presa donde se puede ver en mayor detalle lo que es la embocadura con las compuertas el cambio de sección y un mayor detalle de lo que es la central de operación bien para tener unos números en la cabeza más o menos las pérdidas los elementos que daban mayor pérdida eran las curvas verticales y el difusor y le seguían la entrada la fricción las compuertas y la reducción tanto las rejas como la transición al ser diseñadas justamente para minimizar las pérdidas no tienen gran influencia en lo que son las pérdidas de carga en la conducción bien para ingresar al modelo estos resultados se ingresa una tabla de doble entrada donde el modelo detecta el caudal que se está operando y obtiene una pérdida como se puede ver en el gráfico la curva tiene una cierta curvatura parabólica porque como ya sabemos las pérdidas de la energía cinética se calculan con la velocidad del fluido al cuadrado a mayor caudal vamos a tener igual sección porque son elementos existentes que no varían por lo tanto a mayor caudal mayor velocidad y mayores pérdidas para el nivel de restitución nosotros pudimos obtener de la gerencia de operación de piedra de la aila una tabla de doble entrada en la cual con el nivel de embalse de Pichicu que recordemos que es el embalse compensador aguas abajo de la presa y el caudal el hogado por piedra de la aila nos definía directamente el nivel de restitución de nuestro embalse pero que pasa nosotros no podíamos definir simplemente el nivel del embalse de Pichicu porque esto hubiese sido realizar otro modelo aparte para otra presa y ya como que excedía el alcance de nuestro proyecto ¿qué hicimos? hicimos un estudio estadístico y definimos mes a mes el nivel de Pichicu para que luego el modelo pueda entrar a la tabla con esos niveles y obtener los niveles de restitución los resultados del modelo se pueden ver en este gráfico en la franja de arriba tenemos la operación real y en la franja de abajo tenemos lo que es la operación simulada este gráfico muestra básicamente los resultados que nos da el modelo y son estos son los caudales entrantes los caudales que se ven los caudales de aporte digamos en unas rayitas azules que quedaron por detrás de los caudales turbinados en gris que son muy pocos pero igual algunos hay son los caudales de vertida por el vertedero el nivel del embalse en amarillo y en rojo remarcamos la franja de atenuación de crecidas que no debe ser superada como remarcó Juan y antes hubo ciertos hitos y singularidades que no se pudieron llevar a cabo en el modelo porque como se dijo son decisiones tan trópicas que no podemos modelar esos resultados que se veían eran básicamente los niveles y caudales del modelo pero nosotros también lo que nos interesa es la generación eléctrica para esto bueno calculamos la generación mediante por los caudales turbinados y nos dio como resultado este gráfico que se puede ver que compara lo que es en azul claro la generación real y en azul oscuro la generación simulada se puede ver año a año que es bastante similar en la mayoría de los años algunos años tienen varias diferencias pero es porque justamente hubo ciertos hechos que no pudimos modelar al final de cuentas se me trago el mouse y no me pasa la diapositiva ahí está la generación real en este periodo de 20 años analizados la generación real era de 94.842 gigawatts mientras que la simulada nos dio 93.496 una diferencia relativa de 1.4% que consideramos más que aceptable para un modelo de simulación bien una vez que hicimos la simulación del modelo real tuvimos que adaptar las alternativas para adaptar la alternativa 1 lo que cambiamos en el modelo fue el cabal máximo a la central que al agregar dos turbinas se elevó hasta 2.118 metros cúbicos por segundo y levantamos un poco la franja de atenuación de crecidas hasta 587.4 metros sobre el nivel del mar los resultados de la alternativa 1 se pueden ver en un gráfico similar que nos dieron como resultado para los 20 años una generación de 96.520 gigawatts esto sería un 3.2% mayor a lo que es la generación real simulada parece poco pero no lo es para la alternativa 2 hicimos lo mismo pero con una sola turbina el caudal lleva hasta 1765 metros cúbicos por segundo y la franja de atenuación se elevó 20 centímetros menos comparado a la franja de atenuación de la alternativa 1 la generación básicamente un gráfico muy similar y la generación dio 95.989 gigawatts para los 20 años 2.7% mayor a la simulación de la alternativa perdón de la condición sin ampliación acá se pueden ver los tres resultados comparados para la condición actual 93.496 gigawatts para la alternativa 1 96.520 y para la alternativa 2 95.989 comparemos estos dos resultados es una diferencia más o menos de 3.000 gigawatts en los 20 años que dividido en 20 años nos da 150 gigawatts al año que es más que suficiente para abastecer a 50.000 hogares a lo largo de todo el año o la generación anual del parque de Oliconecochida que tiene 38 megawatts de potencia instalada muchas gracias bueno muchas gracias Juan muchas gracias a todos los presentes les agradezco que estén muy felices de acá mi nombre es Manuel Santín formé parte del equipo como bien sabrán de la parte que me ocupé es del estudio de la red de 500 kilovol y del marco regulatorio del mismo como dijimos previamente la descripción del proyecto consiste en la incorporación de dos máquinas de 350 megawatts la construcción de la nueva sala de máquinas la ampliación de la estación transformadora y la incorporación de nuevos tableros de protección control y servicios auxiliares donde se va a instalar es en el brazo de desvío y el unifilar de la central es el mismo el análisis sobre la red de 500 kilovol se hizo para la alternativa de 700 megawatts porque es la condición máxima la cual se exigiría al sistema para realizar las simulaciones estáticas se utilizó el software PCSE en una versión dispuesta por una empresa de trabajo se realizó un flujo de carga para el caso N para el pico y el valle en los escenarios de Transener para el año 2023 después se realizaron simulaciones de tipo flujo de carga para el valle y el pico en condiciones de menos 1 es decir cuando hay una de las líneas por el servicio por alguna falla y por lo último se realiza una simulación inercial en el sistema tal que nos permita equilibrar el mismo posterior a la desconexión de generación en aquellos casos donde la red se viera accedida y tuviéramos que realizar esta función el sistema argentino de interconexión vincula a todas las provincias excepto tierra del fuego mediante la red de 500 kilovol la cual es operada por Transener se cuenta de 12.383 kilómetros de línea lo cual opera la transportista de forma directa en conjunto con distribuidoras opera 2.100 kilómetros de línea y en su totalidad aproximadamente 14.500 kilómetros posee 50 instalaciones transformadoras propias y 7 que opera en forma conjunta con otras subdistribuidoras o transportistas para el pico tenemos el siguiente esquema nifilar obviamente producido en el software PCSE se puede observar acá las líneas y donde se analizarán las fallas que son 9 y obviamente para todas las líneas operadas para el sistema del valle nuevamente vemos el mismo nifilar pero con la diferencia bueno obviamente las fallas van a ser las mismas pero en este caso tenemos una línea que entre cerrito de la costa y Puelches la cual se encuentra fuera de servicio realizadas las simulaciones SN-1 se obtiene como resultado que para la red completa no hay sobrecargas para la acá marco justamente la línea bueno en Chocón Puelches no hay sobrecargas entre Puelches y Machackin hay sobrecargas entre McCachin y Henderson también en Chocón y Chocón no hay sobrecargas y en la última también estos cuatro escenarios y fallas donde se encuentran resaltadas en rojo son aquellas donde vamos a realizar las simulaciones inerciales para el pico para el resto no hubo ninguna sobrecarga en los otros corredores marcados para el valle se realizó lo mismo como se comentó previamente se observaron nuevamente sobrecargas pero no hubo ninguna la cual tuviésemos que aplicar la desconexión de generación las simulaciones inerciales que realizamos son para estos cuatro escenarios como dije previamente hicimos la desconexión de generación de la misma según la tabla de prioridad de drag del Comahue y se resolvió después el flujo inercial para resolver este desbalance que se presenta que no se ha absorbido todo en su totalidad por la barra sub posterior a la desconexión de generación para el caso de Cerrito de la Costa Puelches sin DAC tenemos acá que el limitante son los transformadores de corriente que se encuentran en ambas subestaciones según la tabla provista por la guía de referencia de Transgeneral y posterior a la desconexión se encuentra en funcionamiento normal perdón con DAC acá está si desconectada las tres máquinas de lectura las dos de Pichipicún y las dos y tres de piedra se encuentra obviamente en condiciones de sobrecarga pero para este escenario N-1 para el pico podría funcionar con normalidad para el caso de Puelches Macachín nuevamente tenemos una sobrecarga que se presenta y el limitante es la corriente admisible de los conductores y realizada la desconexión de generación de nuevamente tres máquinas de lectura y dos de Pichipicún en este caso no es necesario desconectar piedra de la ira el sistema se encuentra en una pequeña sobrecarga en este capacitor serie pero la misma la red puede operar en esas condiciones de ese ligero esfuerzo adicional para el caso de la línea entre Macachín Henderson con la DAC acá se ve bueno nuevamente la desconexión la misma limitante es los conductores de 1500 Amper y realizado la misma vuelve a una condición obviamente de sobrecarga pero en este escenario de N-1 se mantiene dentro de los parámetros admisibles el último caso la falla en la línea entre Choel-Choel y Bahía Blanca acá vemos la desconexión el limitante de los transformadores de corriente y acá realizada la misma puede operar dentro de parámetros aceptables como conclusiones de esta primera etapa o de este primer capítulo podemos decir que para la red completa de Transener puede operar en normales condiciones es decir sin falla no habría problema para las condiciones de red incompleta como vimos previamente hay sobrecargas es inevitable son condiciones de falla y dentro de los esquemas de desconexión de generación y llevadas a cabo la red llevada a cabo la desconexión de generación la red podría operar dentro de los límites estáticos establecidos como conclusión final y muy importante en este caso no hace falta una expansión en la red de transmisión de 500 kilovolts y todo fundamental ya que marcaría un precio adicional en nuestro análisis económico y podría llegar a tirarnos abajo el proyecto no hace falta así que estamos bien y vamos para adelante para el siguiente capítulo vamos a hablar un poco del desarrollo regulatorio del mercado eléctrico argentino el mercado mayorista en cifras podemos hablar en primera instancia de la demanda de Argentina e ir marcando una etapa posterior a la crisis del 2002 y al año 2009 que hubo un fuerte crecimiento económico en el país hubo una crisis en el 2009 internacional que se vio afectada a toda la industria en el periodo 2009 y 2005 pero una recuperación y en los últimos años hubo un cambio en la política energética en lo que era referido a subsidios lo cual llevó a una caída a la demanda y una contracción de la misma consecuencia de las crisis económicas que tuvo lugar a partir del año 2018 este análisis que estamos haciendo regulatorios para entender cómo funcionan los mecanismos en el país para contratación de potencia y energía y cómo fue la evolución del mismo pasando a lo siguiente vamos a ver la evolución en la capacidad instalada en la Argentina en la primera transformación es después de la crisis casi no hay incorporaciones de potencia luego del año 2005 la demanda empieza a crecer importante como se vio previamente empieza a crecer bastante y empiezan estos nuevos mecanismos de contratación después en el último escenario podemos ver para el año 2013 2014 el último cambio regulatorio que se acaba en el mercado spot también se aparece como de la noptaker y a la incorporación de atucha 2 y en los últimos años la realización de subastas y la incorporación de generación renovable a la matriz energía intermitente la cual obliga a la red a una necesidad de mayor potencia firme la generación por tecnología en Argentina podemos ver que en su mayoría térmica seguido por la hidráulica la energía nuclear que lamentablemente no goza de una participación tan grande para el gusto de algunos y la energía renovable que presenta un crecimiento en los últimos años acá podemos ver como dijimos previamente en los últimos años un gran crecimiento de la demanda en Argentina y por último la generación renovable que crece básicamente como dije previamente respecto a los combustibles utilizados para generación podemos ver previo al 2015 una gran participación de combustibles líquidos una predomina la participación del gas para generación una vez iniciado el año 2016 2015 tenemos una caída fuerte en el precio de los commodities internacionales del barril de petróleo y a la vez en Argentina se empieza el desarrollo del mellas yacimiento de vaca muerta y el gel gas que lo ofrece disponible para la generación de energía el carbón en Argentina no tiene una participación muy importante el costo marginal en Argentina podemos ver los picos presentes obvios de cuando entra el combustible líquido para generación en invierno y una disminución a partir del 2016 por los fenómenos que dijimos previamente disminución de los commodities energéticos y el cambio en la política de subsidios el marco regulatorio básico vamos a empezar ahora lo que tenemos en Argentina fue la transformación en los años 90 de la ley 15.336 la cual teníamos compañías verticalmente integradas una desintegración del mercado una privatización de las compañías públicas y una apertura total de la economía el mercado mayorista es aquel lugar donde la oferta y la demanda se ven atendidas donde los generadores venden su energía las transportistas y distribuidoras operan y los grandes usuarios compran las centrales son despachadas según su orden de mérito basados en sus costos variables determina también el precio el nodo de conexión y a la vez el desprecio del agua es fundamental en un sistema como uno previamente que la matriz es un 30 40% de generación hidroeléctrica el costo de oportunidad del agua marca bastante la crisis del 2001 en argentina realizó una fuerte evaluación y puso en crisis total al sistema eléctrico se tuvieron que desmantelar por la ley de emergencia económica el mercado de contratos a la vez se puso un límite para los precios spot y se designó una condición fundamental de que se consiguieron todos los precios como si hubiese una plena disponibilidad de gas cosa que no es así en el mercado argentino y a la vez se puso un congelamiento sobre el precio de la potencia firme y la pacificación de los contratos y de su remodelación los mecanismos de contratación que tuvieron lugar el primero fue el Fonimbem el cual atendió la necesidad de esos grandes usuarios que habían quedado grandes generadores que habían quedado descalzados por esta pacificación y cambios en los contratos dio como resultado de la construcción de ciclos combinados los cuales fueron seguidos en acciones a estos mismos el servicio de energía plus el cual fijaba que la gran demanda a partir de 300 kilowatt tendría que contratar generación nueva a partir de una fecha dada que terminó con una adjudicación de 1600 megawatts térmicos y la aparición de los contratos de CAMESA espejos a partir de la ex ENERSA o ex EASA que dio una incorporación de 3200 megawatts térmicos después surgieron las resoluciones de generación renovable en la 1836 que fue nuevamente para la adquisición de generación diésel en nuevos críticos y a la vez la incorporación de generación renovable esta no tuvo mucho éxito volviendo a esto tenemos la resolución 95 que reemplazó en el año 2013 que reemplazó el mercado spot por el esquema de costos regulados y CAMESA centralizó la compra de combustible posterior a esto salió la ley de energías renovables en el año 2015 empezó su boom en el 2017 con la subasta renovar con casi 4500 megawatts instalados y 1200 que quedaron sin constituirse y las últimas dos regulaciones para la incorporación de potencias fueron la resolución 21 y 16 perdón la resolución 21 y del 2016 y la resolución 420 y 16 que terminan de 287 que incorporó nueva potencia térmica al sistema los precios promedios y esto es muy importante que se lo graben de estos dos procesos licitatorios hubo una posibilidad de hacer un fondament 2 pero se canceló porque se decidió hacer subastas fueron 21.180 dólares y 21.550 dólares por megawatts por último el último cambio regulatorio que hubo a partir del 2018 sabemos que en Argentina hubo una crisis muy importante cambia el gobierno cambia la bandera de política y la misma para la energía y se lleva a cambio una modificación para los viejos generadores en la remuneración a los mismos se especifican estos contratos cae para las hidroeléctricas y nuevamente se volvió a centralizar la compra de combustible por un momento durante los años 2016 a 2019 se pudo hacer los privados podrían aportar el combustible para sus centrales como conclusiones de toda esta cronología e historia argentina y muy importante para el análisis regulatorio el mercado eléctrico se transformó de un mercado totalmente cerrado a un mercado abierto y volvió a ser bastante centralizado por camisa pese a que hay cosas que siguen resistiendo del mercado spot y existiendo la modalidad para la adquisición de potencia fue a través de Camesa Camesa es el gran off-taker de todos los contratos para la nueva generación y teniendo como referencia podemos sacar que los precios de potencia firme deberán ser para la incorporación de nueva potencia y ser competitivos por debajo de esos 20.000 dólares les agradezco a continuación los dejo con Juan Ferreira que va a realizar su análisis económico muchas gracias bueno muchas gracias Manu a continuación voy a presentar el último bloque de lo que es el trabajo en función de la introducción que hizo Manu vamos a realizar la viabilidad económica y financiera de nuestro trabajo de realizar este proyecto básicamente vamos a hacer dos análisis un análisis financiero y uno económico en el análisis financiero consideraremos una ampliación del parque argentino de generación y solo tendremos en cuenta parámetros netamente monetarios en cambio en el análisis económico como se verá más adelante será un análisis conceptual en donde estudiaremos el reemplazo de generación poco eficiente por generación limpia como lo es la ampliación de la central de Piedra del Águilo y no se tendrán en cuenta solo parámetros monetarios sino que también se tendrán en cuenta otros para ambos análisis realizaremos flujos de fondos y en el análisis financiero evaluaremos las siguientes alternativas de inversión como se explicó anteriormente evaluaremos la ampliación de la central con turbinas de 350 megas una alternativa uno que considerará la ampliación con dos turbinas y una alternativa dos que considerará la ampliación con una única turbina y luego en esta parte netamente económica se han analizado dos alternativas más una ampliación con dos turbinas pero de menor potencia unitaria de 250 megas la cual como verán más adelante ha sido descartada en una etapa inicial es decir de perfil en el análisis económico y también se evaluará una inversión en el mismo área pero distinta en este caso hemos elegido la construcción de un ciclo combinado considerando la misma inversión bueno los parámetros de cálculo que hemos utilizado en el flujo de fondos son periodos mensuales vía útil de dos años de construcción más 20 años de operación y una tasa de descuento la cual es típica para inversiones en este área de 14% equivalente a 1,17% mensual bueno lo primero que realizamos en esta etapa es un análisis de costos el cual hemos recibido por parte de la empresa concesionaria de la central ya lo tenía realizado y en él podemos ver que los ítems principales son el equipamiento y la obra civil el equipamiento es decir las turbinas los generadores los equipos de transformación y las cañerías para transporte del fluido equivalen a 166 millones de dólares y un 62% del total de la inversión la obra civil equivale a 98 millones de dólares y corresponde al 36% del total de la inversión y la obra civil básicamente como se puede ver en esta foto y como explicamos anteriormente se trata de ejecutar una taguía para impedir el ingreso de agua a la zona de obra demoler el muro guía tratar la fundación luego de una excavación extender el edificio de la central que como se puede ver en la imagen solo comprende las cuatro turbinas que se encuentran instaladas actualmente y por último completar luego de colocadas las tuberías completar el paramento de hormigón por último los otros dos ítems menos importantes pero también importantes son la ingeniería de la obra que sería el desarrollo del proyecto ejecutivo que son 2,7 millones de dólares y una obra importante a realizar que es el dragado entre la central y un puente que se encuentra aguas abajo de la presa para permitir el trabajo el correcto trabajo con esta nueva configuración de mayor erogación de caudales en total tenemos una inversión de 270 millones de dólares bueno empezaremos a ver los parámetros utilizados en el flujo de fondos para la primera alternativa consideramos como ya dijimos una inversión de 270 millones de dólares un costo fijo de operación de 1.100 dólares por megawatt mensual y un costo variable de 1,50 dólares por megawatt hora de energía generada como dijimos anteriormente lo que vamos a considerar de ingresos estará en función de la potencia instalada que tendrá la ampliación la nueva potencia de 700 megawatts y de la energía que se generará por la optimización de la operación que comentaron mis compañeros anteriormente acá es importante recordar lo que ha explicado mi compañero Manuel nosotros vamos a considerar que se ejecuta un contrato de la concesionaria con Camesa en ese contrato se fija un precio de potencia disponible de 7.000 dólares por megawatt mes lo cual está sumamente por debajo del promedio de los últimos contratos llevados a cabo que eran aproximadamente 20.000 dólares por megawatt mes y luego para la energía generada y operada se consideran los precios para generadores existentes del mercado energético de 3,50 dólares por megawatt y 1,40 dólares por megawatt de energía operada bueno procesado el flujo de fondos acá podemos ver un gráfico en donde se ven tanto los los distintos ingresos y egresos actualizados por eso se van reduciendo a lo largo del tiempo y también podemos ver el flujo de ingresos y egresos sin actualizar el cual nos muestra el periodo de repago que ¿qué es el periodo de repago? es el tiempo para recuperar la inversión inicial que en este caso como veremos más adelante será de 92 meses bueno estos son los resultados del flujo de fondos el flujo nos devuelve un valor actual neto de 6 millones de dólares y una TIR anual de 14,38% la cual es mayor a la tasa de descuento y como el BAN es mayor a cero podemos decir que este proyecto con tal precio bajo de de venta de potencia disponible de potencia disponible es rentable posee racionalidad económica bueno habiendo analizado la alternativa 1 pasamos a analizar la alternativa 2 que es la ampliación pero con una única turbina de 350 megawatts en este caso ¿qué sucede? al se puede considerar que bueno se puede considerar no vamos a tener la mitad del equipamiento porque tendremos la mitad de las turbinas la mitad de los generadores etc y se puede considerar que se tendrá un costo igual a la mitad del costo anterior de obra civil ya que la extensión de la central será solo para una única turbina considerando eso se puede asumir que la inversión será de 135 millones de dólares dado que la inversión es distinta a la alternativa 1 vamos a necesitar homogeneizar para poder comparar ambos proyectos ¿qué significa homogeneizar? significa considerar que la diferencia entre inversiones se invierte en el proyecto alternativo más rentable del inversor que por definición de tasa de descuento va a rendir a la tasa de descuento por lo tanto se considera el mismo egreso de 270 millones de dólares y se considera un único ingreso en el último periodo del cash flow y al equivalente de ese egreso rindiendo a una tasa igual a la tasa de descuento acá tenemos los resultados para esta alternativa tanto sin homogeneizar como homogeneizado como ven el BAN es el mismo por definición y se puede ver que con homogeneizando para poder comparar se logra la tasa intermedia entre el sin homogeneizar y la tasa de descuento lo cual es lógico bueno habiendo dicho los resultados de la alternativa 2 vamos a ver la alternativa 3 que como les comenté en un principio se descarta en una etapa inicial ¿por qué? básicamente por lo siguiente los costos correspondientes al equipamiento se pueden considerar que son proporcionales a lo que desciende la potencia es decir a lo que desciende los ingresos porque los ingresos están relacionados con la potencia pero los costos de obra civil nos descenderán lo mismo que desciende la potencia porque la taguilla deberá ser similar a la que se debe ejecutar para poner dos turbinas de 350 megas y otros tipos de otros tipos de obra de construcciones también serán similares a dos turbinas de 350 megas ¿qué quiere decir lo siguiente? que haciendo el análisis de costa nos devuelve un costo total de 225 millones de dólares y por lo tanto mientras que los egresos han disminuido en un 17% comparado a la alternativa a uno la potencia disminuyó casi en un 30% por lo tanto los ingresos disminuyeron casi en un 30% y por lo tanto podemos descartar esta alternativa en una etapa inicial por último en la alternativa cuatro como dijimos anteriormente consideramos la misma inversión pero en otra cosa en el mismo área en este caso le hicimos un ciclo combinado el cual tiene las siguientes características considerando un costo unitario de construcción de 700 dólares por kilowatt instalado la potencia que tendrá este ciclo es de 386 megas y consideramos un factor de planta del 70% por lo tanto los parámetros del flujo de fondos serán los siguientes el egreso como dijimos 270 millones de dólares un costo de 600 dólares por megawatt mes un variable de 8 dólares por megawatt mes y un costo de combustible nulo debido a que consideramos que es provisto por camisa con respecto a los ingresos consideramos el mismo contrato para potencia disponible de 7000 dólares por megawatt mes energía generada de 10 dólares por megawatt hora y operada de 1.40 procesando el flujo de fondos obtenemos los siguientes resultados un BAN negativo de casi 70 millones de dólares y una TIR de 9,50 es decir tanto el BAN como negativo y la TIR por debajo de la tasa de descuento nos indican que el proyecto de la alternativa 4 no es rentable no cuenta con racionalidad económica bueno acá un cuadro comparativo donde podemos ver que los primeros dos proyectos son rentables el tercero se ha descartado inicialmente y el cuarto no da rentable las conclusiones de este análisis financiero son las siguientes los proyectos más rentables son ambos correspondientes a la ampliación con turbinas de 350 megas ¿qué sucede? ¿a qué se debe la irracionalidad de la construcción de la central térmica? lo cual es algo que se realiza generalmente se ingresan nuevos generadores térmicos al parque argentino de generación en este caso es irracional la construcción porque estamos hablando de una baja remuneración por potencia instalada recordemos que nosotros hemos ofrecido un contrato de 7 mil dólares por megawatt mes cuando como comentó anteriormente mi compañero Manuel Santín el promedio que se paga es de 21 mil dólares megawatt mes lo que hicimos nosotros es evaluar para qué precio de contrato esta central ficticia térmica sería rentable y hemos llegado a la conclusión o hemos observado que para 10 mil dólares por megawatt mes comienza a ser rentable lo cual nos muestra que hay una cierta coherencia en nuestros análisis por último como conclusión ¿por qué es tan rentable la ampliación de la central de piedra del águila? bueno lo podemos asociar a su bajo costo para tener una idea aproximada un costo estándar de construcción de una central hidroeléctrica es de 3 mil dólares por kilowatt por kilowatt instalado y en nuestro caso el costo de ampliación fue de 386 dólares por kilowatt instalado lo cual es aproximadamente un 10% menor no estaría del todo correcto hacer esta simple comparación debido a que una construcción de una central hidroeléctrica permite generación de energía y en este caso la generación es simplemente debido a la optimización de la operación pero para tener un orden de magnitud podemos ver que el costo es sumamente bajo ¿y a qué se debe que el costo sea más bajo? básicamente que el proyecto inicial como comenté al principio de la presentación contemplaba una ampliación a futuro y por lo tanto generó muchos ahorros a la hora de ampliarlo bueno considerando que la primera alternativa es la más rentable lo que vamos a estudiar ahora es cuánto crecerá la rentabilidad del inversor considerando un esquema de financiamiento es decir en un principio hicimos un flujo de fondo full equity no nos importaba de dónde venía el dinero por así decirlo ahora consideraremos un esquema de financiación del 70% de deuda y un 30% de equity lo cual suponemos que generará un apalancamiento en la rentabilidad también consideramos una tasa de interés del 9% anual viendo los resultados podemos ver que ahora el BAN es de 18 millones de dólares considerando el financiamiento contra los 6 millones de dólares anteriormente y la TIR pasa de 14,38% a 15,76% como vamos a ver el BAN se ha casi triplicado lo cual es sumamente interesante para conseguir un financiamiento con condiciones similares a las que hemos considerado en el análisis bueno luego analizamos un análisis de sensibilidad variando los principales parámetros que pueden afectar a la rentabilidad y las conclusiones que sacamos son las siguientes hay que profundizar el análisis de costos debido a que si aumenta en gran magnitud el costo de ampliación puede llegar a no ser rentable el proyecto hay que prestar especial atención al mantenimiento programado de las turbinas debido a que si hay un escenario de indisponibilidad de los mismos habrá penalización y por lo tanto bajarán los ingresos lo cual también puede hacer no rentable el proyecto y también queremos resaltar la importancia de que el precio por potencia instalada es muy bajo y que con mejor contrato de potencia se podrán obtener rentabilidades mucho mayores bueno por último también podemos indicar que se mantiene la rentabilidad para un aumento de la tasa de interés lo cual te permite cierta flexibilidad a la hora de buscar financiamiento externo bueno ese fue el análisis financiero y para cerrar vamos a hacer este análisis económico que como dijimos es un análisis conceptual en donde analizaremos varios parámetros y cómo influye esta obra en nuestra nación en un nivel general lo que haremos es optimizar el parque argentino de generación que es optimizar como dije anteriormente vamos a reemplazar generación poco eficiente por generación limpia como es la hidroeléctrica utilizaremos los mismos parámetros de cálculo para el cash flow y consideraremos las siguientes características de la central térmica a reemplazar que va a ser distinta a la que hemos analizado en el análisis financiero porque esta sería una central que no es eficiente consideraremos un ciclo abierto de funcionamiento consideraremos una potencia instalada igual a la que queremos incorporar porque es la idea mantener la potencia del parque argentino de generación y consideramos un funcionamiento de punta es decir un factor de planta del 15% también consideraremos un funcionamiento combinado es decir que 11 meses esta central trabajará a gas y un mes a gas hoy lo cual es un escenario real para nuestro país bueno este reemplazo nos va a devolver los siguientes ahorros dejaremos de gastar para mantener la operación y el mantenimiento de la usina ahorraremos también en el combustible que se va a dejar de utilizar y también cuantificaremos la reducción de los gases de los gases de efecto invernadero la emisión de gases de efecto invernadero a través de una herramienta que se llama bonos de carbono que cuantifica la emisión de los mismos los costos para ejecutar este reemplazo son el costo de ampliación que lo nombramos anteriormente 270 millones de dólares y el costo fijo de operación de la nueva central bueno procesando el flujo de fondos económico obtenemos una tira anual de casi 15% y un ban de 10 millones de dólares es decir como este es positivo y la tira es mayor a la tasa de descuento sería rentable generar realizar este reemplazo en el parque argentino de generación las conclusiones que podemos sacar de este análisis económico son las siguientes tendríamos ahorro en costo de generación lo cual es muy importante en nuestro país debido al desequilibrio que existe actualmente entre las tarifas y el poder adquisitivo de la población y también permitiría una reducción del gasto estatal por no subsidiar la generación que el poder adquisitivo no llega a pagar también nos permitiría darle otros usos al gas producido el primer beneficio sería permitir el freno a la importación y nos permitiría utilizarlo residencialmente y hasta pensar un escenario futuro de exportación del gas que se produciría en Bacamole por último como nombramos anteriormente permitiría una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero lo cual sería más beneficioso si se considera que aumentará el precio de los bonos de carbono debido al contexto mundial de cuidado del medio ambiente y con eso terminamos la presentación espero que les haya resultado interesante y bueno muchas gracias por habernos escuchado de parte de todo el equipo de este trabajo interdisciplinario muchas gracias por la exposición ahora entramos en un ciclo de preguntas con respecto al tema que se presenta así que bueno normalmente los tutores no preguntan porque conocen el trabajo y además muchas veces lo sienten como propio pero bueno yo invitaría a Carlos Salsman a ver si él quiere empezar con esta ronda de preguntas tiene alguna pregunta que formular si como no se escucha porque no no tengo no tengo retorno si se escucha se puede voy a olvidar un poco un poco débil pero ah bueno eso era el temor mío por el micrófono no quise probarlo porque llegué justo cuando había comenzado este si le iba a preguntar básicamente en primer lugar este me pareció este bastante completo el trabajo sobre todo multidisciplinario hay algunas especialidades en las que este estuve atendiendo prácticamente como un alumno avanzado por lo que pude trabajar en centrales hidroeléctricas pero mi especialidad es la especialidad eléctrica así que me voy a dirigir al alumno Manuel Santín que bueno voy a hacer unas consultas acerca del trabajo específico que él realizó yo he visto que ha realizado con el pcs el desarrollo de los flujos de carga este no sé si para hacer el ingreso de estos 350 megas nuevos 700 megas según la la solución es necesario volver a aplicar el procedimiento técnico número uno y volver a presentarlo en camisa y volver a hacer el procedimiento técnico dos y el procedimiento técnico tres con el cual normalmente se incorpora la generación pero independientemente de que sea necesario o no legalmente quería preguntarle si se han realizado cálculos de cortocircuito o cálculo de estabilidad que son los dos procedimientos los que estamos hablando dado que se ha mencionado la DAC se han mencionado algunas otras condiciones en el trabajo que no los he visto estos cálculos y están ligados a los supuestos que se tomaron para realizar el trabajo le respondo por razón de tiempo no sé hicieron una explicación respecto de eso sí cuando decimos el análisis hablamos con Benjamín básicamente lo que decidimos es hacer es solamente simulaciones estáticas conocemos los procedimientos de CAMESA los tenemos y los manejamos pero como es una etapa de prefactibilidad o factibilidad decimos no hacer esos análisis porque en caso de que se decida hacer esta ampliación esos estudios van a ser llevados a cabo en mayor profundidad y mayor detalle así que los mismos fueron obviados por razones lógicas la idea era saber si era necesario o no construir una línea adicional ok muchas gracias perfecto de todos modos ustedes saben hacer el cálculo de cortocircuito por lo menos con el PCS sí obvio manejamos PCS no es problema bien no sé si el ingeniero Horacio Podestá quiere realizar alguna alguna pregunta sí los que somos más viejos recordamos que en alguna época Hidronor había sacado un plan de obras donde era la conjunción de tres centrales y se llamaba Alicopá Alicurá Piedra del Águila y Coyóncura sobre el río Coyóncura inicialmente se había pensado una central pero también están pensadas otras porque en realidad el río Coyóncura no tiene ninguna central y podía no sé a lo mejor yo no lo veo tampoco me muero antes espero que no pero que se construyan algunas centrales sobre el río Coyóncura en especial en especial la última que se llama justamente Coyóncura que está donde termina la cola del lago de piedra ya que la cola del lago de piedra se bifurca hacia el río Coyóncura y también recordamos los viejos cómo fue relocalizada tanto la ruta hacia Bariloche como en sucesivas etapas y la bajada del Coyóncura que por otro lado es hermosa desde el punto de vista turístico independientemente de eso la pregunta va a esto ¿se ha tenido en cuenta de alguna manera la posibilidad de que se ingrese alguna generación el día de mañana si eso va a tener alguna ya que el Coyóncura no viene regulado pero al venir regulado con una central por lo menos posiblemente mejoraría la performance de todo el conjunto de Piedra del Águila para abajo ¿no es cierto? entonces mi pregunta apunta hacia eso no sé si esto quedó clara te respondo Horacio dentro de lo que es los escenarios planteados por Transcener la guía de referencia y lo que es las ampliaciones hidroeléctricas no están previstas otras ampliaciones en la cuenca del Comahue de acá a unos cinco años en el corto plazo la verdad que no consideramos eso en el trabajo porque justamente si la autoridad dice que no va a estar presente esa ampliación no fue considerada de paso con Juan permiso micrófono sí también esto lo hemos pensado en su momento y tomamos la decisión de no realizar un análisis integral de todo el sistema porque tampoco consideramos un análisis completo sobre cómo influye la central que está aguas arriba o la afectación que pueda tener este cambio de aguas abajo más allá de algún estudio de estabilidad de Pichipiculeofu que se encuentra aguas abajo o sea un estudio de etapa inicial no hemos evaluado el funcionamiento conjunto de todo el sistema del IMAI por una decisión de que queríamos darle este alcance al trabajo y no uno mayor bien bueno el ingeniero Jorge Magri quiere realizar alguna una pregunta tiene el micrófono apagado no no básicamente no porque lo que pensaba preguntar ya lo preguntaron entonces sería redundante creo que Horacio y yo tenemos más o menos no sé la verdad no porque eres más más pibes pero las mismas ideas gracias por lo de pibes pero bueno bueno después pasa a Coraz Gabriel alguna pregunta posiblemente no sé si está dentro del alcance del trabajo pero quería saber si acompaña a este a este anteproyecto algún estudio de impacto ambiental ya que en la mayoría de estas obras aún digamos con toda la justificación que han dado de energías limpias y de beneficio económico para el país debe estar seguramente acompañado de algún estudio de impacto ambiental quería saber simplemente si ellos conocen que se ha hecho este estudio y que acompaña a este anteproyecto yo respondo ah respondo vos sí no el único en el único punto en el que se tuvo en cuenta el impacto ambiental fue en el análisis económico como vieron con los bonos de carbono pero en un en algo mucho más amplio lo que lo que hay una autoridad de un punto si no y después en lo que sería afectaciones supongamos de una presa común no al no cambiar demasiado el funcionamiento o sea lo único que hacemos porque el caudal elogado es el mismo la idea es la distribución del caudal durante los días es lo que cambia pero el caudal de ingreso el de ingreso los niveles de embalse etcétera son los mismos entonces no tenemos por ejemplo afectaciones o tenemos las mismas afectaciones supongamos de los peces de inundaciones de elevación de napa freática en el embalse en los alrededores ese tipo de afectaciones ambientales o afectaciones sociales etcétera ya están digamos en el escenario actual no incorporaríamos ninguna nueva sobre todo porque supongamos que al tener una mayor erogación tendríamos un mayor caudal aguas abajo pero como explicaron existe pichipicunleufu que compensa a piedra el aila con lo cual y con un análisis de estabilidad que hicimos en el trabajo determinamos que es estable entonces no habría afectaciones de ese estilo o distintas a las que hay hoy yo quería agregar una cosa el primer punto que quería decir es lo mismo que me dijo mi compañero que el principal impacto de una presa es la pared que se ejecuta que en este caso es una pared importante de 170 metros y el espejo de agua es decir la inundación de las tierras que eso prácticamente no cambia porque el nivel que nosotros estamos proponiendo es un poco más alto del actual y la presa es exactamente lo mismo y lo que sí con respecto al impacto ambiental directo de la presa lo que sí tuvimos en cuenta son las normas de manejo de agua y el caudal que hay que asegurar en la confluencia entre el río el río Limay y el Neuquén como explicó Juan Francisco anteriormente que hay que respetar un cierto caudal y nosotros lo tuvimos en cuenta a la hora de obtener el nuevo nivel de operación ese sería el mayor impacto que podría haber tenido este análisis considerar un nivel mayor y erogar mayores caudales pero lo tuvimos en cuenta y por lo tanto respetamos las normas de manejo de agua y de impacto ambiental Bueno muchas gracias quizás se puede pensar que en realidad hay una mejora ambiental porque al haber mayor capacidad de erogación el vertedero se utiliza en menos oportunidades y se está reemplazando con una energía limpia o sea digamos lo que afecta desfavorablemente ya está pero digamos hay ciertos aspectos en los cuales quizás mejore la situación Sí justamente Carlos da un comentario sobre eso que justamente si bien una no se comentó pero lo que decís vos es cierto el aumento en la energía una de las fuentes del aumento de energía pero muy marginalmente es la reducción de vertidos porque al tener mayor capacidad en la central parte del caudal que se hubiese erogado por vertedero hoy tenemos capacidad de turbinarla obviamente es marginal porque usar el vertedero en la presa anterior o sea se usó poco el vertedero en los últimos 20 años por decirlo de alguna manera con lo cual es marginal ese ingreso de energía pero es verdad que es una de la parte del aumento de energía también un poco eso que decís Carlos es lo que quisimos representar con análisis económico que fue un análisis conceptual y simplificado pero queríamos apuntar a eso que podemos reemplazar generadores poco eficientes y con fuerte impacto ambiental como una usina de generación térmica a ciclo abierto exactamente con gran impacto por energía limpia con una con una baja inversión yo lo invitaría al ingeniero Roberto Carretero si quiere formular alguna pregunta no porque una de las que también iba a ser es la del collón cura este pero con todo este estudio la pregunta que me queda es si averiguaron algo por qué no se completaron estas dos turbinas cuando se construyó la presa por lo que teníamos entendido el objetivo era permitir una futura ampliación pero que en su momento la rentabilidad daba para cuatro turbinas o el esquema de oferta de demanda de energía y de potencia instalada indicaba que sólo eran necesarias cuatro turbinas pero por lo que representa llevar a cabo la obra civil se decidió hacer una obra que pueda permitir una ampliación a futuro en un contexto de mayor demanda esto simplemente como alguien también recordó esta obra tuvo un costo adicional significativo por un problema vinculado a la permeabilidad del subalvio por eso se me ocurrió asociar ahora si no habrá sido eso uno de los motivos en su momento es un comentario nada más histórico es un comentario muy interesante por lo que tenemos entendido fue una decisión anterior a encontrar la falla del paleocauce que generaba filtraciones a través de la roca y pero como usted dice si manejamos esa misma información que se incrementó mucho el costo de la construcción debido a la falla que encontramos no lo tenemos claro pero si sabemos que fue una decisión anterior el proyecto en si era la elaboración de la presa con la posibilidad de ampliación a futuro no fue que se redujo la cantidad de turbinas a instalar y lo que también averiguamos es por qué no se había realizado la ampliación luego en un contexto de crecimiento de demanda y obtuvimos que no habían encontrado un escenario de rentabilidad económica o que no habían avanzado en el análisis del proyecto para generar la ampliación pero que se estaba considerando y se venía estudiando realizar este proyecto en el mismo sentido lo que nos comentaron por supuesto no es información oficial ni nada pero lo que sí sabemos es que dentro de pocos años se termina la concesión y la actual concesionaria lo iba a tener en cuenta o sea faltan unos años pero lo iban a tener en cuenta para presentarse como una especie de ventaja de su parte como presentarse presentar esta nueva ampliación en el nuevo contrato digamos en la nueva concesión eso nos llegó obviamente no es información oficial tampoco sabemos que han analizado varias veces central puerto han analizado el proyecto lo tienen estudiado claro no a este nivel o sea creo por lo menos no obviamente a este nivel no hay un análisis de cosas etcétera pero sabemos que como faltan todavía unos años pero sabemos que tienen uno de los objetivos de presentarse a la nueva concesión sería presentarse con el proyecto de ampliación incorporado dado que bueno es una posibilidad y le daría ventaja probablemente contra los otros concesionarios que se oferen si es que no nos presentamos nosotros claro yo te digo que el pliego me lo manejo de taquito pero bueno sería una opción ¿no? es una opción una UTE necesitamos inversores claro si hay alguien con unos millones ahí con 270 por favor bueno le preguntaría a mi señor Edgardo Vinson si quiere alguna pregunta o algún comentario está con el micrófono está con el micrófono muteado Edgardo el micrófono no me no te escuchamos Edgardo estaba silenciado gracias les decía que no tenía una pregunta específica porque lamentablemente no pude llegar antes yo tengo otra actividad hoy y no y no pude agarré justo al final cuando estaban haciendo la evaluación de rentabilidad y la verdad que me hubiera interesado hacer alguna algún intercambio técnico pero bueno lamentablemente no no pude tomar digamos el el trabajo este la ponencia bien para poder hacerla así que discúlpenme este pero bueno no no voy a hoy hoy no voy a hacer no voy a poder hacer una pregunta no hay problema igual existe la idea de incorporar la grabación al al canal youtube del departamento de estabilidad así que esto va a estar disponible digamos para para poder verlo más adelante la verdad que si me interesaba pero bueno tuve este tenía la última clase de una asignatura y no podía estar antes no hay ningún problema por último digamos al ingeniero Guzmán que quiere hacer algún comentario a ver si este a ver lo voy a hacer desde la la óptica del sponsor o del sponsor del tutor mi primera reacción y me siento orgulloso por el trabajo que han hecho estos muchachos me siento orgulloso me siento orgulloso como como ingeniero como argentino y como profesional que tenga una edad que podría ser el padre de cualquiera de estos muchachos en momentos de que uno encuentra críticas al país y a la juventud esta presentación que han hecho hoy me imagino no distaría mucho de la que harían los técnicos de puerto presentándolo a un directorio como una prefactibilidad una factibilidad para incorporar al dossier como bien dijo ahí uno de los muchachos en la renegociación con las autoridades que se les presentaría bastante complicado porque ustedes saben que ahora hay una discusión entre qué es si las concesiones son federales o son provinciales y han abordado en forma muy profesional todos los tópicos críticos que hacen a que el proyecto sea o no sea son las condiciones pasa o no pasa la factibilidad técnica la factibilidad de toda esta cuestión de la franja de atonación de crecidas que lo terminé de entender realmente en la presentación el hecho de poder trabajar con una altura promedio mayor y que eso significa más por la capacidad de derogación que es mayor permite levantar la franja de atonación de crecimiento que eso redunda en mayor producción y realmente si fue tan bien presentado que todos los profesionales que de alguna manera fueron consultados colaboraron con un gusto porque la sensación era que se estaba haciendo algo en serio algo en serio en el sentido de que con una realidad muy próxima a la que haría una empresa y decidiendo una cartera de negocios con un proyecto de esta naturaleza ¿no? Así que bueno contento de vuelta contento como profesor contento como ingeniero y uno bueno llega a una edad que contento como argentino también en una situación que podría ser el padre de cualquiera de estos ingenieros que están abriéndose camino ¿no es cierto? aceptando un desafío porque cualquiera de estos muchachos podría haber estudiado ¿no es cierto? la turbina la Francis y mostrar qué sé yo aspectos muy técnicos y habría estado bien si hubiera pasado su obligación ¿no? O sea que meterse en este bollo que hay que ver si le van a dar bola a los profesionales los operadores acá todo el mundo que consultamos el gerente de piedra el gerente de pitch y el gerente de transgeneral todos se pusieron a disposición porque encontraron tal digamos tal calidad en el abordaje de los temas y digamos y en lo que era el objetivo que se subieron todo al carro ¿no? Así que bueno esa es mi mi reflexión ¿no? sobre el trabajo ¿no? Bueno gracias perdón puedo responderle a Benjamín por nuestra parte la verdad que estamos sumamente agradecidos en especial yo no te conocía y agradezco profundamente el soporte que nos diste la transferencia de conocimientos que tenés en el tema la disponibilidad o sea realmente me siento muy agradecido y como vos decís nos sentimos sí nos sentimos sumamente acompañados obviamente y como vos bien decís también por Cecilia que fue nuestra tutora desde el lado de Ingeniería Civil y también nos acompañó desde el inicio del trabajo y por el resto de los profesionales que nos dieron un soporte de gran calidad con gran disponibilidad atendiendo directamente el teléfono haciendo videollamadas con muy buena información soporte técnico para realizar las simulaciones los análisis financieros estamos sumamente agradecidos muchas gracias Benjamín sí bueno y última palabra realmente aprendí un montón y yo a Cecilia tampoco las conocía pero por interpor si las personas que son todos ustedes le agradezco un montón digamos todo el enfoque digamos toda la profesionalidad la amplitud con que presentó el tema digamos que de alguna manera ustedes interpretaron así que un gusto también Cecilia haber sido co-equiper en esta función de tutores sin conocerlo ¿no? Sí Benjamín la verdad que fue un gusto y bueno yo quiero felicitarlos a los cuatro han hecho un trabajo magnífico pero lo que a mí me sorprendió que seguramente capaz que a vos también Benjamín era que cuando yo tenía las reuniones con ellos siempre estaban los cuatro o sea eran preguntas hidráulicas y Manuel estaba prendido como si fuera uno más o sea a mí eso me sorprendió porque siempre estaban los cuatro este no fuera de uno se dedicó más a la parte económica el otro más a a la modelación el otro más a las franjas de atenuación sin embargo siempre estaban los cuatro los cuatro presentes y eso a mí me llamó poderosísimamente la atención y para bien los felicito por eso este los felicito mucho a Manuel porque este se ponía a tono con toda la parte civil y la verdad aguantarme a mí también con todas las cosas de los chicos y demás este los felicito me parece que ha sido un gran trabajo este que tiene en cuenta dos disciplinas que 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 supieron ellos aunarlas muy bien no sé si nosotros como docentes este hubiéramos podido resolverlo también como lo resolvieron ellos que nos facilitaron la tarea a Benjamín y a mí este yo realmente los felicito el trabajo es excelente hay mucho más trabajo que esto de lo que presentaron la cantidad de datos que manejaron y que tuvieron que hacer base de datos este si Juan y vos que estuviste con con ese programa que te tuviste que estudiar para poder analizar todos los datos realmente hay un trabajo detrás de todo esto que presentaron que 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 ha sido este mucho mucho de trabajo y mucho estudio porque la evaluación económica la modelación matemática toda la la modelación que hizo este eléctrica y todo me parece que que ha superado ampliamente así que a mí me dejan muy contenta los felicito a los cuatro este han sido un grupo maravilloso así que muy gracias que bueno Cecilia muchísimas gracias por tu palabra te paso con Manuel Santín que te quiere responder personalmente así que cruzamos tutores bueno lo primero que quería es agradecerte obviamente por parte de todo el equipo nos acompañaste lo acompañaste estuviste ahí y bueno creo que creo que esta es una prueba siempre existen esas chicanas o peleas entre las disciplinas pero la realidad es que al fin y al cabo terminan trabajando todas juntas me parece que esta idea que llevamos a cabo con los chicos fue algo que a Juan se lo conozco del primer cuatrimestre en la FIU a los años después y que que se acerca mucho a lo que es la realidad como dijo Benjamín a la elaboración de un proyecto para salir a venderlo con algún financista y y bueno el trabajo interdisciplinario es posible y si fue posible en situaciones de pandemia y de esta normalidad que no es típica creo que se van a poder llevar a cabo muchos de estos trabajos en un futuro y desearíamos que sea así ¿no? que la colaboración entre disciplinas exista porque no siempre los amigos de uno terminan siendo los de la carrera los de que estudian lo mismo y y creo que si fue posible como dije previamente si fue posible en estas condiciones a distancia con todo lo que generó la pandemia creo que cuando volvemos a la normalidad que conocíamos van a salir mucho más estos trabajos y y de mucha mejor calidad yo le agradezco también a mis compañeros y a todos ¿alguna otra pregunta? No, yo diría que que bueno puede ser que haya trabajos de muy buena calidad pero de ustedes también ha sido un trabajo de muy buena calidad quisiera aclarar también que la última que le di la palabra fue a Cecilia porque yo sé que ella en su rol de tutora prefiere hablar por los autores del trabajo y no por ella misma así que no quise no quise insistirle para que hablara pero bueno me parece muy bien que haya completado esta ronda con su con su digamos apreciación para mí ha sido un trabajo muy valioso me parece que además hay una componente también que se aprecia cuando uno dirige muchos trabajos profesionales no es fácil encontrar un tema o sea un tema que se pueda aplicar que se pueda resolver bien que tenga valor real yo creo que ustedes encontraron desde el arranque un buen tema para hacer un trabajo profesional porque esto es algo que digamos desde ya que el análisis puede dar que no sea rentable o que otras cosas resulten más rentables pero me parece que encontraron un nicho digamos de algo que valía la pena estudiar a nivel de lo que es un trabajo profesional digamos ya que esto si se lleva a la realidad requerirá muchísima más ingeniería digamos en ese sentido creo que hay otro aspecto que también hay que destacar como muy valioso del trabajo que han hecho